Oigan señores, ustedes saben que estas vistas contra el manco se han estado llevando a cabo desde la semana pasada y bueno, todo el mundo ha preguntado, bueno, ¿qué va a pasar en este caso? porque ya van varios relatos que se han estado haciendo mediante el interrogatorio de fiscales y también de la defensa a los diferentes testigos Así es, ya Nakacho declaró, William Marrero, Jesús Genaro pero hoy estuvo el individuo que alegadamente, alegadamente que él mismo declaró que fue quien transportó desde la cárcel hasta Dorado y también como la doctora Bocchetti, ¿verdad? que fue quien atendió al niño en primera instancia en el CDT Pero lo sé, todo les tiene una sorpresita ahorita para que usted sepa que nosotros nos movemos por diferentes aguas para nosotros tener la información Eliezer está en el aire por si acaso, ¿sabe? Está reposando, está reposando Bueno, estoy repasando Ah, chico que está escuchando, William Marrero Está chequeando Facebook Está chequeando Facebook Está chequeando Yo todavía Señor, para que usted vea que estamos en vivo Fue de las épocas que los patronos ¿Cómo se llama esto? Te pongo nervioso Finalizaban a sus trabajadores Estaban pegados a Facebook Cuando estaban trabajando Mira, Eliezer, nosotros aquí conversando En el área de Sabana Hoyos Hasta Dorado Este prácticamente relató que en compañía de quien era su pareja En aquel momento Una tal Maribel Que fue que Maribel, su hijo, salía de la cárcel Y cuando ellos salieron de Florida Hasta Sabana Hoyos Que son como unos 10 o 15 minutos Realmente ellos se encuentran Obviamente con la persona que sale de la cárcel Y que le pide El hijo de Maribel Y entonces Son ellos los que le piden Que si pueden darle Pon Como se dice vulgarmente El manco Hacia el área de la número 2 Ellos dejaron al hijo de Maribel en Florida Pasan entonces A dejar a Luis Gustavo Rivera Seijo A su destino Porque él entendía que Estamos hablando del chofer Entendía que dejarle la número 2 A esa hora de la noche Realmente se iba a quedar llevarado solo Porque no iba a encontrar Obviamente El bond que él necesitaba El transporte que él necesitaba Ahí es que comienzan Y lo llevan hacia el área de Dorado Este finaliza prácticamente Su interrogatorio Indicando Que el manco Le dio Él le prestó el teléfono A Gustavo Rivera Seijo Al manco Para que llamara Este llamó a un abogado Que no lo consiguió Para decirle obviamente Que había salido de la cárcel Y nada más Pero que él no estaba violento Que no le pidió Dinero Que no le robé celular Prácticamente Lo dejó en un fast food Que él no recuerda su nombre Y que se fue automáticamente Del área de Dorado No supo decir realmente Si lo dejó Frente a la organización Andorado de Mar Pero vamos a ver Cuando el salo de sala Es lo que él nos dijo Prácticamente a nuestras preguntas O Juan Un momentito No, no No, no Ya terminó Ya terminó Ah, dime Juan ¿Qué usted nos puede decir Del manco? ¿Usted cree la versión Que dicen Que él fue el que mató Al niño Lorenzo González Cacho? Que yo no sé Nada de eso Yo no puedo decir Pero De acuerdo Sí Exacto Usted dice que no es una persona agresiva Que usted lo vio Hace tiempo que lo vi Tampoquito Yo lo vi hablando Mucho, mucho, mucho Pero Que sea una persona agresiva Que vaya Pero le sorprendió ¿Miedo? ¿Ah? ¿No? ¿No le dio miedo? No, no Le dio miedo ¿Usted le ha sorprendido Todos estos seis años Todo lo que se ha dicho? Le damos Mucha Mucha argumentos Mucha cosa Mucha publicidad Para un caso que no Yo creo que hay otros casos Que merezca más que esto ¿Entiendes? Y yo no tengo tanta Tanta que elevar Si en este caso Ok Una última pregunta ¿Usted cree que el manco Mató al niño Lorenzo González Cacho? Ni lo sé Ni lo aseguro No sé Yo no sé si lo hizo O quien lo hizo Que lo averiguen ellos Ahí ustedes Escucharon a Juan Esa fue la persona Que transportó al manco Acelaria De Dorado Obviamente una vez Apagamos la cámara Alguien le pregunta Que si había tenido miedo Entonces Él es un veterano De Vietnam Y él dijo Si no le tuve miedo Lo que rieron En Vietnam Menos le voy a tener El miedo al manco Esa fue prácticamente La degradación de Juan Una vez Salió De este interrogatorio Por parte del Ministerio Público Y por parte de la Defensa Hay que hacer hincapié Este dijo Que ha sido interrogado Como en unas 10 a 11 ocasiones Por parte de las autoridades Y que el abogado Que llamó el manco Al otro día Lo llamó Porque no identificaba El número Él se identifica Le dice que se llama Juan Que era que le había dado pon Al diputado Rivera Seguro Y el abogado Le dice Que esta persona Estaba prófugo Que por favor Que lo llevara las autoridades Y este entonces Le dice Que obviamente Que no se Tan solo Le dio pon Y lo dejó En el área De Dorado Luego De hecho Fue Comenzó Obviamente La persona Que es la doctora Bochetti Que es la persona Que atendió Al niño Lorenzo González Cacho Ese fue El interrogatorio Que siguió Luego de este chofer Pero Frankie Tiene una información Relevante A este caso Oye que ser Más adelante Aquí en nuestros estudios Estará El coach De el equipo Donde pertenecía Exactamente El niño Lorenzo Señores Porque Hay alegaciones De parte de él Que dice Que muchos De este interrogatorio Las contestaciones Para él Son falsas Venimos Con entrevistas En vivo Señores Aquí no se lo No se lo Que te ha regresado Más adelante Contigo Alicel Bueno Hay más O sea Aquí señores Esto es una máquina Que traemos Información Detalles Entrevistas Todos Compay Y Juliana Es importante Destacar Que en esa ocasión Que estaba reseñando Nuestro compañero Aliezer Ramos Cuando sale Gustavo Que dice Mire Este es un prófugo Es cuando sale Por un error Del departamento De corredor Por eso Que Gustavo Estaba en la libre comunidad Por un error Del estado Eso es importante Ya que me parece Que se viene Refrencando Lo de la memoria Porque hay detalles Que se pierda Pedro Yuliana Hoy tuve la oportunidad De hablar con El licenciado Sánchez Hablando sobre Carlos Sánchez Román Sobre lo que está Pasando En el caso Lo más reciente Vamos a ver Esto Hablamos de un montón Licenciado ¿Cómo se encuentra? Bien Disculpenme que le interrumpamos Obviamente aquí Sabemos que está aquí Trabajando en el tribunal Saliendo Pero ¿Cuál es su impresión? Señores Ese no era Es otra Otra historia Que tenemos más adelante Aquí en el programa Que usted no se puede peinar Bochinche y bochinche Y bochinche Con esto Martínez Pero hoy Hoy vamos a ver 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 Debajo de la manga Siempre te cobran Ahora vamos a ver Carlos Sánchez Señoras y señores Román El abogado Primo Diameta Ali González Hoy tuve la oportunidad Hablar con él Para evaluar Lo más reciente Que fue lo de ayer Del caso Hablamos también Del colegio de abogados Que sabe que enviaron Una comisión A evaluar La forma en que se había Interrogado A Anacacho Vamos a ver Primero Lo que dijo En este caso Miguel Bocchetti Y la señora madre De Anacacho Vamos a ver Vamos a ver La pregunta del juez ¿Cree que entonces El niño aspiró sangre? Sin comentario Porque ya todo Lo que yo dije Doctora La pregunta Sí, sí Pero no voy a comentar nada Solamente Ya ahí comenté Todas las preguntas Que me hicieron En la sala Exactamente Fue a las 6 de la mañana Que se diagnostica Él como muerto Que ya está muerto Ya a las 6 El trauma fue Mayormente Aquí en la nariz Y lo que pregunta el juez Hasta la larina Una herida Que yo tenía en la cara Pero la primera entrevista Que se deja A la señora Anacacho Cuando entregan el niño La primera persona Con quien usted habla Cuando le entregan al niño ¿Es con la señora Anacacho? Sí Por eso la mamá La mamá lo trajo Mamá era la única persona Que estaba allí En el momento Con el niño Y creo que las niñas Andaban con ella Y cuando la mamá Y cuando la mamá le hace Le entrega al niño ¿Cuáles fueron las explicaciones Que usted le solicitó? ¿Cuáles fueron las explicaciones? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella comentó Que se cayó de la cama Con todo el respeto Y el cariño Le voy a hacer varias preguntas Me permita No tener que decir nada Dios la cuide Yo sé que usted tiene que ser Ahí está Entre los momentos Más impresionantes De los extractos Que pude presenciar En la sala Porque quien ha estado destacado Desde el día uno Es el compañero Eliezer Ramos Me impresionó muchísimo Y lo compartí Una vez llegamos aquí A la oficina Y es que En efecto Cuando le pregunta El juez Los momentos Que es verdad Que ella explica Cuando le va a intentar Ponerle verdad El oxígeno Se le desprendió Al niño Es algo del rostro Y por eso No pudo ser posible Eliezer Tú que estás ahí Que estuviste en sala Bueno La doctora Bochetti Yuliana Pedro y Frankie Entró prácticamente En unas contradicciones Porque ella indica Que El primero relata Que el niño Lorenzo González Había ido en el 2006 A la misma sala Y ella lo había atendido Con una laceración En el mentón Que tuvo que coger Unos puntos de sutura Porque el niño Lorenzo González Se había caído De la cama Ya esto también Se ha establecido Mediante testimonios De la señora Ana Cacho Pero en donde Ella entró En contradicciones Es que ella En un momento Dice que el niño Llegó muerto Pero en otro momento Dice que el niño Llegó con unos signos vitales Menos de 70 De las cuales Iban bajando Por las cuales Ellos comenzaron A dar el medicamento A sacar a la madre La madre En todo momento Lo que decía Se me cayó De la cama Se me cayó De la cama Se me cayó De la cama Le hablaba A Lorenzo Diciéndole que Mañana Por favor Despierta Que yo mañana Te voy a llevar A la escuela Eso era lo que decía Ana Cacho Constantemente Ella manda A sacar A la señora Ana Cacho Porque van a entubar Al niño Por la boca Entonces cuando Ella va a entubar Al niño Ahí es que Ella misma Hace esta gráfica Hace este gesto En sala Que se desprendió Pedro, Frankie Yuliana Que se le desprende De la parte de al frente Obviamente Entendiéndose Que había sido Había tenido Prácticamente Una herida Contundente En el área De la nariz Que le rompe El tabique Ahí es que ella ve Y cuando abre la boca También Que ve coágulos De sangre seca O sea O tanto seca Que ella entendió Que el niño No tenía Sangrado activo O sea Que por eso La que ella hablaba Que este niño Llegó prácticamente Un tanto morado La respiración Un tanto baja Luego A preguntas De La defensa Del licenciado Bosó Aquí comienzan Las contradicciones De pronto Ella dice Que el niño Llegó a las 5 y 5 Y lo atendió Por 30 minutos Pero si fue por 30 minutos Ella firmó Y dijo que murió A las 6 de la mañana Luego dice Que fue a las 5 y 30 Realmente Que comenzó A atender Al niño Lorenzo González Cacho Entonces De pronto dijo Que el niño Había llegado muerto Entonces Como que no se sabía Si realmente El niño llegó muerto O si de pronto El niño Llegó vivo A el CDT Del área De Dorado Así que la otra Bocchetti Fue bastante contradictoria No, o sea No fue un testimonio Sumamente fuerte El de esta tarde Por parte del Ministerio Público Si lo que quería Era establecer Obviamente las horas Hay diferencia Aún estableció Que lo que establece En el récord De lo que es Es la hora En que comenzaron A darle Uno Las pulsaciones Los shocks Eléctricos Esta máquina Registra la hora Y entonces Ella dijo Que ella comenzó A darle los shocks Los registros Erran a las 5 y 5 Entonces Luego dice Que no siempre La hora Ni la calibración De esta máquina Es correcta Así que Realmente No tenía ciencia cierta Prácticamente La veracidad Obviamente De sus declaraciones Es Pedro Frankie Bueno Pero hace un rato Le estábamos comentando Que el licenciado Carlos Sánchez Había dado entrevistas Sobre algo también El licenciado Carlos Sánchez Robal tuvo la oportunidad De hablar Hoy Recapitular Lo que sucedió Ayer Hablar del colegio De abogados Y la nueva movida De enviar una comisión A revisar Los trabajos Con eso y más Hablamos de él Adelante Su reacción A lo que ha sido En las pistas Del caso Al momento Bueno Ya yo había adelantado A los medios Que vamos a empezar A escuchar Muchas contradicciones Tan pronto Se comenzaran A sentar Los testigos allí Y hemos visto Que todos Se han contradicho Una y otra vez Si usted fuera a señalar Una contradicción Que a su juicio Hay que destacar ¿Cuál sería? Bueno Por ejemplo En el testimonio Que escuchamos ayer Genaro Habló de unas horas En las cuales Él se había comunicado Con un Fiscal federal Y La hora A la que él se comunicó Es fundamental Porque él había Destacado inicialmente Que él se había comunicado Después del que salió Del sedete Sin embargo Fue confrontado Con unas pruebas Que demuestran Que esa llamada Se hizo Antes de las 6 De la mañana Y esos son Errores fundamentales El colegio de abogados De manera interesante Envió una comisión A las vistas Para que Como vigilar Monitorear La forma en que Se estaba interrogando A los testigos La línea de preguntas Que ha seguido El abogado Obedecen A una estrategia Que él tiene La propia Ana Cacho Abre la puerta A esa línea de preguntas Cuando ella dice Que su casa Es una casa de niños Y ese cuestionamiento Tan amplio Abre la puerta A que le hagan Todas las preguntas Que le han hecho En esa naturaleza Una de las muchísimas teorías Que ha discutido Este caso Siempre ha sido Que allí hubo Una orgía Y allí había sexo Y había droga Y una serie de cosas Y es completamente Válido y pertinente Que el abogado Pregunte Si ella tenía novio Cuántos novios tenía Porque fíjate Que ella tenía novio Pero esa noche Se acostó con otro O sea que son preguntas Bien válidas Y nos parece Que el envolvimiento Del colegio abogado Para defender Los intereses De un testigo Más allá de defender Los intereses De un abogado Son altamente cuestionables Yo solamente preguntaba Y empezaba ayer Verá Que no era pertinente Traer cosas íntimas Pero ya que Mirá Los abogados Son los que saben Los abogados Son los que saben Esa es una gran línea Ahí Ahí no puedo decir Yo nada ¿Qué pareja Que hubo funcionado Generalmente Para establecer Causa Efecto Hora Lugar Hay que hacer preguntas Pero señores Este caso No termina aquí Porque el coach Del equipo Que pertenecía El niño Lorenzo Viene al estudio Hablar sobre Estas pistas Lo que se ha estado Hablando Las interrogantes ¿Ok? Y todas las incongruencias Que han salido Durante todo estos días Porque él quiere aclarar Ciertos puntos No se lo pierda Ya Entrevista en vivo No hay grabada En vivo Arrimo Hoy nos acompaña El que fue En un momento dado Coach Del equipo De soccer Que perteneció El niño Lorenzo El señor Ricardo Bevilacua Así que sí Yo ayudaba Javier Cuartas Que es muy amigo mío Que es el coach actual No había De los gladiadores De dorados En dos veranos Cuando el niño Tuvo siete años Y ocho años Entonces Compartí muchas Actividades con ellos Inclusive Los barbiclius Que sigamos De Diana Cacho Y Almed Ricardo ¿Qué lo mueve usted Estar aquí Y meterse En este revolu Por decirlo Hace un caso De tanto perfil ¿Qué lo mueve usted Fíjese Yo cuando Yo tenía restaurantes El restaurante Mañere El arquitecto Que me lo terminó Ingeniero El hijo de él Jugaba también En el equipo De balón Que nos hicimos Muy amigos Entre todos ellos El grupo de balón De ese tiempo De ese tiempo Eran muy allegados Entonces Me lo encontré Hace un año y medio Y me comenta De que el día Que murió el niño Amed Ali Lo llama A las ocho horas Mañanes Estaba trabajando En Carolina Él vive en Dorado Pero estaba En un trabajo En Carolina Se monta el carro Y se va Para el CDT Lo que le llamó La atención Que cuando llega Estaban llenos Justamente De los papás Y mamás De balón La mayor cantidad De gente que había Era de ellos Eso se reseñó Y se le acerca A un muchacho A preguntarle Cómo él se llamaba Él le dice Porque pensó Que se había iniciado Una investigación rápida Y cuando le pregunta Quién era él Él le dice Que era un abogado Un abogado Y aparentemente Había otro más Entonces Él me dice A mí me llamó la atención Como Ana Cacho Podría tener Uno o dos abogados ahí Con qué intenciones O sea A esa hora Cuando había vendado Por muerto al niño A las 5 y 4 5 y media de la mañana Usted ha seguido Estas pistas Desde que comenzaron La semana pasada Correcto Y usted En todos los relatos Que han hecho Inclusive el de Ana Cacho ¿Usted cree que el manco Haya asesinado Al niño Lorenzo Como se dice? Yo creo que La investigación Fue tan mala Desde el comienzo Que nos privó De ver Una investigación buena Entonces ahora Yo creo Se está tratando De cerrar el caso Demasiado rápido Yo no sé Si el manco Es culpable o no Lo que sí sé Es que el tipo Era zurdo Que no tiene el brazo No tiene fuerza Motría en su balazo Como saltó Un muro de 5 pies Las 250 fotos Que se sacaron El primer día No se sacó Ninguna afuera Que en el segundo día Se sacó 350 fotos Que se encontró La billetera Del manco Pero ¿Por qué usted cree Que esta investigación La tiraron Como que es el manco Y se acabó? Bueno Porque hay que cerrar Los capítulos De alguna manera Hay partes políticas Hay partes De sentimientos No sé cómo Decirle exactamente Pero aparentemente Van con una velocidad Que no hubo antes Y ahora de repente Cogió una velocidad El caso Para cerrarlo Demasiado rápido Y yo creo que hay cosas Que hay que investigar Mucho más Más profundo ¿A usted no convence esto? ¿Piensa que se está complaciendo A alguien? ¿Hay alguna agenda? Según la forma En que usted lo ve Y lo expresa Fíjese Le voy a decir algo Y bien importante ¿Cómo no? El día de la muerte del niño Yo tenía un restaurante En la avenida Enfrente del departamento Del trabajo En Atorrey Mi socio llega A las 2 y media de la tarde Se siente en el bar Compungido ¿Qué te pasa? Me dice Que me llamó mi esposa Yo no sabía nada De la muerte de Lorenzo Me llamó mi esposa Que es una de sus mejores amigas La llamó A las 2 y media de la tarde Para decirle Que su hijo había muerto Que se le ha perdido de la cama Y se había muerto Por tragar sangre ¿2 y media de la tarde? Bueno Él llega a las 2 y media Y me dice que recién Lo había llamado a la esposa Yo no sabía nada del caso Y recién me entero Que es niño de Lorenzo El día miércoles El día viernes Cuando yo voy al sepelio Del niño en Ered Me encuentro con Pedro Malbran No sé si ustedes lo conocen Es periodista argentino Que lleva muchos años En Puerto Rico Trabajó en Nuevo Día Y un par de periódicos Ahora tiene un sitio online Y su esposa es muy amiga De la mamá de Anacacho ¿Qué le dijeron? Que él Cuando yo le cuento Lo que me pasó con mi socio Me dice Que casualidad Yo estaba A las 5 de la tarde En una reunión en Chayote Con mi esposa Y llamó La mamá de Anacacho Para decirle exactamente lo mismo Bueno Yo le dijeron Yo le dijeron Yo le dijeron